Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Ay, es que va a apretar, echando eso pa'ca La nalga para atrás, tra, 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 tra Pítaselo, 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 pítaselo Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, en Mendova Yo, tu, dinero, hotel, tu, bien abierta Yo, no, chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca, chiqui, chaca Bésalo, chupa, lo muéldelo, agárralo, trágalo Con la champaña, tú bájalo, hágalo No le pare bola eso, vamos a gastar pa'l de peso Yo quedo loco si tú mueves Tienes la chafa más dura con yes Tú vas a afinar Tal vez no te mire arriba, pero sí te miro más Riva esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Renga tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Yo, tú, dinero, hotel, tú, bien abierta Yo meté el chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca, chiqui, chaca Chiqui, chaca Chiqui, chaca Chiqui, chaca Vaina te va a deshazgar Te vas a afinar Tal vez no te miro arriba pero si te miro más Cuidado de esta casa que ya se rompe el pozo with a conmigo Está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La prensa tiene palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Bro, I love you more Look, then I'm unappreciated You see You can reciprocate I got delicious taste You need a woman's touch in your place Just protect her and keep her safe Baby, worship my hips and waist So for money Creo que con la otra yo me aburro Devórame y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush De echártela en la cara Oh, baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise And keep on Reading the signs of my brother Oh, 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 oh You know my hips don't want You know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle ¿Quieres mi consejo? Estás mejor así Que se le arruine la vida a otro idiota ¿De qué hablas, Eddie? ¿Sabes qué es el amor? Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a petar Echando esos ojos pa' acá La narga para drag, 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 drag Shut up En Mendoza Ay La chapa que te coquinova So fuck up Mami, estoy interesado Si quieres yo me quedo pa' to' round Oh, si que me quieres ver Bajando Un duelo Cara a cara Y no me ronques, baby Dispara Que ya yo me puse el chaleco antibala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártela en la cara Ah, ah, ah Él la quiere matar Premio para el caballero Que me bese primero No se arrependerá Siempre quis También Ficar contente O hermano Está tipo Bomb Y as mina Bumbu Granada Vai Taca 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 Tu no sabes Estar la capa Imagina Taca 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 El piso mojado Cuida por la zona Taca 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 Como si yo estuviera en persona Dile Que esto es perreo Choke Choke Pa' que la nalga rebote Fumo el ataque que se ac... Think I'm getting butterflies But it's really Something telling me to run away Oh, hey, love Baby, I'm the reason why I had so hard And I don't need nobody else Nuh-uh If I was you I'd wanna be me too Ee Taca Sometimes Taca avais Taca 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 Tacao Taca A Subtítulos My tren Taca Tak Versifica I ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!